Bueno, para contextualizar un poco la situación que vivimos las trabajadoras y trabajadores en la provincia de Chubut, tenemos que decir que hace por lo menos dos largos años que venimos teniendo una lucha profunda contra el gobierno provincial que, bueno, en el gobierno de Macri intentó aplicar aquí en la provincia también medidas de ajuste, estuvo en sintonía con lo que fue la firma del pacto fiscal, la entrega de nuestros recursos, de las coparticipaciones y un endeudamiento feroz en dólares en el que hoy se encuentra la provincia de Chubut, inmersa en una deuda de más de 650 millones de dólares. El gobierno en el año 2018 pretendió, luego de un año de congelamiento salarial, no abrir las paritarias, lo que dio una lucha histórica de 180 días de acampe frente a la Casa de Gobierno, donde logramos doblegar allí esa intención de ajuste del gobierno de Mariano Arcioni, logrando en ese momento paritaria, logrando que retrocedan con leyes que pretendían despidos masivos y el achique del Estado provincial, entre otras cosas. Esa gran lucha la pusimos en valor en las paritarias del año 2019, donde tenemos que decir que logramos todos los sectores de empleados estatales, unas paritarias, bueno, que eran beneficiosas para nuestros diferentes sectores de la administración pública provincial, y que aquí en la provincia de Chubut, el gobierno, el año pasado, adelantó las elecciones, diferenciándose de las elecciones nacionales y en una maniobra política que le generó al Estado provincial un gasto extra al adelantar esas elecciones, logró imponerse en las elecciones provinciales el mismo gobernador y al mes de haber sucedido esto, pretendió desconocer las paritarias que había firmado con todos los sectores, los sindicatos estatales, las cláusulas gatillo, bueno, los aumentos o los citas en particulares de cada sector, ya el aguinaldo del año pasado se empezó a pagar fuera de tiempo y hace exactamente hoy, hace más de un año, que las trabajadoras y trabajadores de la provincia de Chubut no cobramos en tiempo y forma, el gobierno comenzó a establecer cuatro rangos en el pago de los salarios, los empleados diferenciados, bueno, por la cantidad de haberes, digamos, la diferencia de lo que cobran en cuatro rangos los empleados estatales. Y lo que es peor es que no hay un cronograma de pagos, o sea, hay una incertidumbre constante, además de cobrar fuera de tiempo y forma, de cuándo es la fecha. Actualmente, nosotros nos encontramos con más de 60 días de atraso salarial, los trabajadores activos y pasivos, que también están divididos en cuatro rangos. Entonces, lo que hoy estamos viviendo es una constante incertidumbre, un atraso tremendo, y lo que decimos es que la pandemia, aquí en nuestra provincia de Chubut, vino a profundizar una crisis que ya existía, ¿no?, que era esto del atraso salarial, de la incertidumbre, un Estado sumido en una deuda de millones de dólares, y que nosotros, ante la defensa de nuestros derechos, hace más de dos años, que venimos impulsando en la conformación que hicimos muchos sindicatos provinciales y desde la CTA de los trabajadores, la mesa de unidad sindical provincial, venimos expresando y proponiendo una ley tributaria extraordinaria que tiene por objeto la recaudación de fondos genuinos para el Estado provincial en nuestra provincia, donde tenemos actores económicos que tienen ganancias millonarias, como lo es el petróleo, la energía eólica, la actividad pesquera, bueno, Aluar, los grandes terratenientes, Benetton, bueno, hablamos de las petroleras de Panamérica en Energy, la verdad que hay grandes actores económicos que tienen ganancias millonarias, que nunca perdieron en ninguna crisis, y que nosotros entendemos que podrían hacer un tributo extraordinario, hace más de dos años que lo venimos planteando, y que el gobierno no tiene esta reacción política en ese sentido. Hoy, cuando vemos que se plantea el impuesto a las grandes riquezas a nivel nacional, por supuesto que nosotros, desde la CTA de los trabajadores y trabajadoras, desde el sindicato docente ATECH, desde la mesa de unidad sindical, apoyamos esta iniciativa porque creemos que estamos en una total coherencia de lo que venimos planteando para nuestra provincia hace más de dos años, y que este gobierno no ha tomado esa definición política, ha hecho oídos sordos, y ha privilegiado el pago de la deuda a los acreedores, una deuda que, como les decía, de más de 650 millones de dólares, que no la vimos invertida en los hospitales públicos, ni en las escuelas públicas que se caen a pedazos, ni en ningún organismo del Estado provincial. Nosotros decimos que esa deuda se tiene que auditar y suspender el pago a los acreedores, privilegiando hoy lo que es las necesidades postergadas de hace muchos años que tiene el pueblo de la provincia de Chubut. Con respecto a la pandemia, hay diferentes regiones de nuestra provincia donde todavía no se han sucedido ningún caso positivo de COVID-19. Por ejemplo, la zona cordillerana todavía no se ha manifestado ningún caso. Sí se han producido algunos casos recientemente en la zona atlántica, así como Oro Rivadavia, Puerto Madre, Intraleu, Rawson, con lo cual hemos tenido diferentes etapas. En la cordillera había una etapa de distanciamiento y hasta estos días había una etapa de aislamiento en aquellos lugares donde sí había presencia. Hoy el gobierno está tomando las definiciones de avanzar en una etapa de distanciamiento social en toda la provincia, a pesar de que en estas localidades mencionadas existen casos, aparentemente por el gobierno, controladas o de relación directa con los casos estudiados. Lo que nos preocupa a nosotros es que, desde que empezó el aislamiento preventivo, social y obligatorio, no tenemos una respuesta oficial respecto a la... en cuanto le hemos ganado, digamos, al virus respecto a la situación de la salud pública, si hemos avanzado en la cantidad de camas de terapia intensiva, y la verdad que no hay un comunicado oficial al respecto de que se pueda demostrar, básicamente, que hoy el estado provincial de Chubut está en condiciones de, bueno, de contener los posibles casos que se pudieran llegar a dar, ¿no? Tenemos 98 camas de terapia intensiva en una provincia de unos 560.000 habitantes aproximadamente. Hoy el gobierno sigue sin tener la iniciativa, una respuesta concreta hacia los trabajadores del estado. Es más, ha planteado también el pago del aguinaldo en cuotas, aunque todavía no ha dicho cuándo podrán llegar a ser, y siempre estableciéndolas por rangos. La verdad es que falta una inversión en los hospitales públicos, no se ha visto inversión en infraestructura en las escuelas públicas, con lo cual, realmente, no solo es el atraso salarial, sino que es la falta de una política activa que tenga que ver con la presencia del estado provincial en todos sus términos, ¿no? Y, además, estamos viviendo también una persecución judicial impulsada, por supuesto, por el gobierno ante, bueno, todas las reiteradas luchas y diferentes manifestaciones que hemos tenido a lo largo de estos últimos años, en donde vemos, bueno, como designados a dedo distintas persecuciones y procesos judiciales contra quienes encabezamos durante todos estos años la defensa de los derechos de las trabajadoras y los trabajadores que este gobierno pretende seguir vulnerando y pisoteando. Así que esta es la compleja situación que vivimos en la provincia de Chubut, que, por supuesto, se agrava en una cadena de consecuencias negativas, porque en muchos casos de nuestra provincia, en muchos lugares, somos las trabajadoras y trabajadores del estado los quienes generamos un mercado interno en los pueblos, en las ciudades, donde hemos visto el cierre de muchos negocios y eso provoca el despido en pequeñas y medianas empresas. Y, bueno, es una cadena de consecuencias negativas y, bueno, imagínense ustedes también la cantidad de desocupación que se va generando con esto y, bueno, una falta total de reacción política de parte del gobierno provincial de María Norcioni. Así que esta es la compleja situación que estamos viviendo en nuestra provincia y en la cual seguiremos en estos puntos, en estos momentos, en estos tiempos que hemos tenido que aislarnos por el tema de la pandemia. Hemos llevado adelante diferentes acciones, diferentes manifestaciones en aquellos lugares, tomando todos los recados necesarios como caravanas o en algunas movilizaciones en las regiones donde había distanciamiento social, cuidando a nuestros compañeros, a nuestras compañeras, por supuesto, no exponiéndolas, pero en una situación muy, muy compleja que, como decimos, veníamos atravesando antes de la pandemia y que esta pandemia aún profundizó muchísimo más y lo que lo hace más grave también no es solo la crisis económica que este gobierno demuestra no poder resolver, sino que se agrava también con la crisis política ante la falta de una acción política clara a favor del pueblo de la provincia de Chubut y que tenga una respuesta a las necesidades que venimos sufriendo hace muchísimo tiempo. Esta es la realidad que estamos viviendo en la provincia de Chubut y en la cual estamos totalmente convencidos que existe una salida, que esta provincia es rica en sus recursos pero que se necesita una voluntad política para transformar esta realidad y esta voluntad política que nosotros decimos históricamente los trabajadores y las trabajadoras hemos luchado que es la distribución de la riqueza para lograr una justicia social, la dignidad, la equidad, la igualdad. Bueno, vamos a continuar tratando de que este gobierno tome ese sentido, tome ese camino y también a los legisladores provinciales y nacionales que hacen mucho silencio respecto a las realidades que vivimos y que sufrimos y que tampoco toman la iniciativa de lo que debería ser por ejemplo una ley tributaria extraordinaria como la que también se está planteando a nivel nacional. Estamos convencidos y convencidas de que hay una salida y que es con decisión política que lamentablemente hoy el gobierno de la provincia de Chubut no la tiene. Así que bueno, desde ya les agradecemos la posibilidad de poder visibilizar, expresar y compartir esta grave situación, esta realidad que vivimos en la provincia de Chubut y que también exigimos no solo desde la respuesta que tiene que tener el Estado provincial para con los trabajadores del Estado sino para aquellos sectores de desocupados y de las familias que se han quedado sin trabajo donde tampoco se ve una reacción donde haya un Estado presente y que contenga ante esta crisis global que vivimos las realidades que sufrimos aquí en la provincia de Chubut. Así que bueno, mi nombre es Tomás Montenegro, soy el secretario general de la CTA de las trabajadoras y trabajadores de la provincia de Chubut y también de mi sindicato de base que es Atech, sindicato docente, soy el secretario de organización provincial. Muchas gracias y un fuerte abrazo compañeras y compañeros.